Vamos a servirles las hamburguesas que tanto aprecian. ¿Dónde están mis clientes leales? Todos se fueron a ver la carnicería al otro lado de la calle. Ese ser inferior puede difamar mi nombre y profanar la tumba de mi madre. ¡Ya estoy aquí! Pero cuando me roba a los clientes, ¡contraataco! ¡Caballeros, al Coliseo! Hoy, pelea de gladiadores. ¡Esto apesta a maldad! ¡Y voy a olfatear la fuente!